Ya estamos de regreso, gracias por seguir junto a nosotros. Me encuentro en este momento con Carla Romero, ella es experta en lactancia y vamos a hablar cómo conservar la leche materna justamente en casa, que a veces no sabemos esta información y hay que tener muchísimo cuidado, por supuesto. Carla, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y para poder explicar un poco sobre esto de la conservación de la leche materna. Carla, principalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque muchas veces, bueno, le damos de lactar a nuestros bebés, pero no sabemos la manera correcta y realmente hay que tener mucho cuidado porque la leche es peligrosa que se vaya a dañar y se la podamos dar a nuestros bebés de esa manera. ¿Qué es lo principal? Bueno, lo principal antes de hacer una extracción de leche materna es lavarnos las manos correctamente, limpiar la superficie donde vamos a realizar la extracción. Segundo, tenemos que ya tener listos todos los implementos que vamos a utilizar, es decir, los envases de vidrio con tapa de plástico. Eso, ¿cuáles son las opciones donde podemos almacenar la leche materna? Me hablabas de este frasquito de vidrio. Sí. Este tamaño, ¿por qué este tamaño tan pequeño que yo personalmente no lo había visto? Ya, bueno, los envases pequeños, y quiero recalcar que los envases para guardar la leche deben de ser de vidrio y de tapa plástica y rosca, jamás de metal. Perfecto. ¿Por qué? Porque el metal se oxida cuando se humedece, entonces esto va a contaminar la leche materna. Tienen que ser recipientes para lactancia. En estos casos podemos reciclar en casa con los frascos de café o los frascos de mayonesa que también son con tapa plástica y rosca. Esa sería la opción. Entonces, tenemos este frasquito de vidrio. La otra opción sería las funditas que son indicadas para la recolección y conservación de leche materna. Que incluso estas funditas traen también la cantidad que vamos guardando. Que vamos guardando, sí. Que lo que se recomienda también es que no llenemos al tope la leche, sino es que esto tiene unos medidores, ¿verdad? Como te das cuenta ahí, tiene unos medidores. Tiene unas medidas, no sé si se logra ver a través de la pantalla, pero trae medidas de 1, 2, 3, 4, 5 onzas. Ya, y lo que recomendamos es que no se llene al tope, sino es que se llene especialmente hasta 3 o 4 onzas de leche máximo en cada funda. ¿Por qué? Perfecto. Porque el bebé, al momento que vamos a descongelar la leche, el bebé a lo que vaciamos al tetero, el bebé no se puede tomar toda la leche. Entonces, si vaciamos 4 onzas, ofrecemos al bebé, el bebé solo se puede tomar 2 onzas y media o 3 onzas y el resto de leche que queda se pierde y se debe desechar. Y es una pena porque las madres que damos el hectare y recolectamos leche nos cuesta un poquito, ¿verdad? Perfecto. Tenemos esta opción también que son los de plástico completo, los frasquitos que son de plástico completo. Ya, exacto. Los frasquitos de plástico, de tapa plástica también, son recomendables también en este caso, ¿verdad? También son reutilizables. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sean reutilizables y que sean libres de BPBA, que esto es un componente que hace que... Que traen los productos plásticos. Que traen los productos plásticos. Entonces, a veces me dicen, ah, Carla, sí, pero es que mire, yo he comprado todo esto. Y han comprado envases de orina. Estos envases no son estériles. Estos envases no son aptos para poder conservar la leche materna. Carla, ¿las funditas son reutilizables? No, las fundas son desechables. Las fundas son desechables. Lo único que es reutilizable y que en estos casos yo sí recomiendo porque así también ahorramos un poco más, es que tratemos en lo posible de recolectar frascos de vidrio con tapa plástica. O bueno, en su momento también estos. Pero la verdad es que yo sí sugiero mucho que sea el de vidrio. ¿Por qué? Porque incluso hasta los teteros, ¿ya? Cuando ya la madre decide ofrecer teta con otro suplemento, usan tetas de vidrio. ¿Por qué? Porque son más estériles. Las podemos limpiar mejor. Carla, ¿cuál es el procedimiento entonces? ¿Nos extraemos la leche materna? ¿Dónde la tenemos que congelar? ¿Dónde es recomendable? ¿La podemos refrigerar? Cuéntame un poquito de eso. Ya, ok. Mira, cuando nosotros nos extraemos leche es porque queremos guardarla para algún momento utilizarla. Entonces, lo ideal es que nos extraemos la leche, hacemos la extracción, recolectamos, nos sacamos 6 onzas de leche. Lo ideal es que guardemos en dos funditas por separados de 3 onzas o en envases diferentes. Perfecto. Y luego, si no la voy a utilizar el mismo día, lo que voy a hacer es que la mando directamente al congelador. Perfecto. En una parte, digamos que ya dispuesta para la conservación de leche. ¿Cuánto dura la leche si yo me la extraigo en este minuto? ¿Cuánto dura si yo la dejo fuera a temperatura ambiente? Ya, tenemos que tener en cuenta que nosotros en nuestra ciudad, pues es una ciudad muy calurosa, ¿no? Así es. Entonces, si la quieres dejar afuera, máximo a temperatura cálida, no de esas temperaturas, porque en ciertos hogares se encierra mucho el calor, tiene que ser no más de 4 horas. Perfecto. A temperatura ambiente, no más de 4 horas. Si la dejamos en la refrigeradora, no en la congeladora, en la refrigeradora, ¿cuánto es lo máximo? Ya, en la refrigeradora, pero en la parte de atrás. Jamás en las puertas ni en la primera parte de la que abrimos la refri... Y pum, sino atrás. ¿Cuánto sería lo máximo que dura? Lo máximo que puede durar son 72 horas. 72 horas, perfecto. ¿Y en la congeladora? En el congelador, mira, los estudios, los libros dicen que pueden durarnos hasta 6 meses, ¿ya? Pero esto pasa para los congeladores completamente fríos y... Cerrados. Cerrados y destinados para un banco de leche. Entonces, si lo vemos todos los días, que es la refrigeradora que usamos a diario... Yo no sugiero más de un mes o dos meses. Perfecto. ¿Por qué? Porque estamos siempre en el cambio de temperatura. Que pierde el frío. La cadena de frío. La cadena de frío, perfecto. Las opciones de extraerse la leche. Sería un extractor eléctrico que tenemos acá al ejemplo, un extractor manual. Y hay forma también de hacerlo de forma manual, esta extracción. ¿De cuál es la que recomendarías? Bueno, mira, te voy a dar por orden. Lo primero que saca la leche natural real, la cantidad de leche, es la succión del bebé. Segundo lugar está la mano. La extracción con la mano es pura práctica. La madre puede sacarse mucha más cantidad de leche que con el extractor. Entonces, si eres una mamá, por ejemplo, que trabajas y que tú tienes tu tiempo súper corto, súper limitado, yo recomiendo un extractor doble. Si la madre está en las posibilidades de adquirir un extractor doble, lo ideal es que compre un extractor doble. Eléctrico. Eléctrico y que lo use los dos, doble, para eso es doble. Perfecto. Vamos a retirar más leche en corto tiempo. Los extractores manuales no son malos, son excelentes, se los puede utilizar, pero ¿qué es lo que pasa? Lo cual los extractores manuales a veces nos desconcentramos muy rápido y perdemos el ritmo. Entonces, perdón, lo que tenemos que hacer para conseguir una extracción eficaz es primero hacer el estímulo de succión súper rápido, por dos minutos. Estimular. Estimular, controlamos los dos minutos sin parar y luego cambiamos el ritmo y lo hacemos lento, pero profundo. Lento, pero profundo. Lo importante es que con cinco minutos podemos conseguir una extracción eficaz y un resultado bastante positivo. Lo ideal es que lo haga, que mantenga el ritmo. Perfecto, Carla, te agradezco muchísimo por esta información tan valiosa para las mamitas, sobre todo, y para las que se están preparando justamente para esta etapa de la maternidad. Así que si necesitan alguna información sobre lactancia, tenemos la página justamente ahí en pantalla, es Lactancia C.E.C. Así que ahí pueden contactar a Carlita. Carlita, muchas gracias, de verdad. Y nos vamos directamente junto a Gaby, que tiene más información. Gracias. Gracias. Gracias.